Pasan los años, mi recuerdo está en la historia Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta generar Estuvo preso por delitos cometidos Allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autodidacta es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Y su grandeza era de él se la llevó Music 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 . Gracias.